Hola chicos, somos Julia y Jordi y hoy vamos a hacer el vídeo que tanto habéis estado esperando sobre un dron gratis así que si queréis hacemos un refresco de cómo funcionaba nuestro antiguo dron os enseñamos cómo funciona el nuevo os suscribís porque si no, no os vais a enterrar de más cosas y nos ponemos en pequeñito Julia ahí, como se ponen los youtubers guays si, como te quieres poner, pequeñito aquí vamos a empezar a ver el vídeo con la gente y ves este, te acuerdas de eso Julia este ladrón aquel de Aliexpress que compramos si, era muy, era malo pero era súper chulo manejarlo aunque con el viento se iba solo si, había que pillarle rollo a las corrientes y tal para poder manejarlo ya lo veis que está un poco aquí estaba sufriendo para llevarlo mira, 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 ahí estoy vaya tela pero bueno, el dron era chulo si, nos sirvió para aprender un poco cómo funcionaba y tal si queréis también os vamos a dejar un enlace abajo de este dron por si queréis pillarlo pero bueno, la gente habéis llegado aquí por esto porque vosotros lo que queréis es un DJI Mini 2, ¿no? pues lo primero que tenéis que hacer es, cuando acabe el vídeo poner en vuestro buscador grovel.com, ¿vale? de momento, eso, te voy a dejar también abajo un enlace para que lo tengas más claro y tal mira, porque es que este dron es un flipper mira, 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 mira es que comparado con el otro, ¿te acuerdas, Julia? estas son las playas del Pereyó si, es donde hicimos snorkel la primera vez mira, por aquí pasábamos por el agua, ¿te acuerdas? y mira ahora qué chulo, visto desde arriba, ¿eh? si, es súper chulo el agua es súper clarita ¿y había unos peces? pues el secreto para el dron gratis el primer mes de alquiler es este vais a grovel.com con el enlace que os pongo y un código que está también abajo bueno, yo os lo voy a dejar también en el vídeo aquí bien puestecito, ¿lo veis ya? por aquí lo tenéis encima de la playa pues ese es el código que tenéis que poner y con eso tenéis un mes gratis de alquiler de este pedazo de dron y luego es como si lo estuvieras alquilando como si hubieras pedido un crédito pero sin avales, sin papeleos sin intereses y que, ostras, que no es lo que yo me esperaba puedes hacer alquileres largos alquileres cortos y mira, mira y puedes hacer esto que estás viendo ahora mismo vamos a dejar que disfrutéis un poquito os ponemos música y os dejamos el código para que vayáis a pillarlo si queréis en la descripción os lo dejamos ¡Gracias! 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 y si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un pedazo de like suscribiros al canal ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!